Amigos, este, el señor de las, no, el mister acústico, el señor de la elegancia Nos manda, nos comparte para ustedes, esto nos dice y suena así, la huaracha del perro Aquí va, aquí va Toda la gente que le gusta la huaracha y le gusta bailar perrón Aquí va, aquí va El límite de Tumpe Black Boris Tengo un perro que le labra a la luna A la noche, a la calle, a la pata, a la gol, no hay vaina A las estrellas Se va a enloquecer Con el tal de goce Con el combinación De soplar y flauta vieja Que si mucha luna Que si mucha brisa Si llega a visitar Si tocan un grito Si tocan un grito Como siempre en esta vida Todo es la recompensación La de la grasa El astillo Menos Esta mañana un saludo cordial para el señor de la salsa Ahora Vamos a ver Vamos a ver Huaracha del perro Mi amigo Mister Acústico Si llega a visitar 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 Carvajal Andele con el piano Andele con el piano Dice Llevo el máquina también Llevo Luis Aranda Emilio Jaramillo Conchita Cortés Buenos días Todo bien Todo listo ya Ya para el amigo De Sonido Titán Crescente y Otobar Buen día Parachero Mi Fuari Clarines Y Chavo Presente Sonido Titán El Titán de la Salsa Buenos días Por tu festival Esta mañana Llegó el sonido Que conquista A Polinor Segura Y su sonido sonero Venga Saludos para el chabuelo Parte de Polinor Segura Todo bien Hola Que tiene mucha vida Au, au Que tiene mucha vida Y esta para Mauricio Horta Bienvenido Luis Mauricio Luis Rodríguez Mero, mero Mi amiga Nereida Otro cachito De la Hualacha Del Perro Cortés De mi amigo Señor De la Elegancia Desde la capital De altura Metepec México Todos cordiales Para mi amigo Mauricio Horta De que era De que era que andes Como te tengan De que Dele para mi compa El Fantoma Fue el que conquista Los Ángeles California Dele con el pianito Dele con el pianito Sonido Sonido El Están De la Salsa Todos es la mañana Toda la banda Que nos escucha A través de Sonido El Titán De la Salsa Pura ampliación Del Perro A veces que te Shalpa Me equivoco Cresencio Ya donde ves El pinche Toño De sonido La Rebelión Que se revela El güey Pero bueno Entonces para mi amigo Chaparrito Mi amigo Toño De sonido La Rebelión Estás en sintonía De nada más Y nada menos Que sonido Foris El que alegra Tus mañanas Escúchalo A través de www.sonideros punto tv La red Que te conecta